Música Música Cantaron por Ruiz en una despierta yo te conocí Cantaron por Ruiz en una despierta yo te conocí Me mandaron de flores cuando contigo me vi Pero te digas de flores los besos que te vi Música La rosa yo se ve y desvaba desde las flores La rosa yo se ve y desvaba desde las flores Con cariño dice a él, con ojos de sus colores Me mandaron de flores el norte de mis flores Música 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 Música